El que está a cargo, digamos, de hacer los relevamientos respecto de las necesidades, es el que va a notificar a UDPM y UDPM va a disponer en los centros que ellos crean conveniente. A su vez también nosotros tenemos nuestros espacios físicos, digamos, nuestra sede, sede central, la sede del albergue docente, etc., como para que también se pueda ocupar esos lugares. La manera de descentralizar y de llegar a la mayor cantidad de jóvenes y a la mayor cantidad de barrios es un poco el objetivo que nos une. En estos tiempos hay que, todo el mundo tiene que juntarse y cada uno tratar de apoyar desde lo que puede, como puede, digamos, para poder ayudar a nuestros jóvenes a mejorar su calidad de vida. Así que simplemente eso es lo que nos convoca hoy acá, ¿no? Seguir fortaleciendo ese concepto de que el esfuerzo compartido es la mejor herramienta para acompañar, sobre todo en este equipo de Joaquín Lozada, que la verdad siempre se preocupa y se ocupa, porque hay que salir a golpear puertas, digamos, para encontrar estas respuestas. Y bueno, nos han convocado y aquí estamos. La verdad que hoy acabamos de firmar un convenio que es muy importante para la ciudad y que es importante porque permite vincular a la oficina de empleo con UDPM en todo lo atinente a la formación y a la capacitación de los jóvenes que nosotros hacemos un entrenamiento previo a su incorporación al mercado laboral. Esto nos permite mejorar la cantidad de talleres, la capacidad de talleres y la territorialidad y la distribución de los talleres en los distintos puntos de nuestra ciudad para ir preparando a los jóvenes y para desafiarnos a seguir generando más condiciones para que el joven se incorpore al mercado laboral. Nosotros, desde que hemos asumido la gestión, a partir de la oficina de empleo se han incorporado casi más de 3.000 jóvenes al mercado laboral y esto nos permite hoy ampliar esa posibilidad, esa oportunidad y vuelvo a repetir y llegar a muchos lugares que a través de nuestros centros de integraciones territoriales ir haciendo esta capacitación que es necesaria porque siempre era un cuello de botella ese proceso de capacitación y de formación para que el chico cuando tenga su experiencia laboral, esa experiencia laboral no solo le permita formarse, conocer, sino también consolidarse en esa experiencia laboral. Intendente, ¿preocupa el cierre de comercio? Hablamos de un termo de comercio, más de 500 comercios comenzaron a cerrarse nuevamente en Posada. Sí, a ver, preocupa porque preocupa la situación económica y la crisis económica que nosotros estamos viviendo y padeciendo los argentinos. Hoy estamos en una mañana donde las noticias tampoco son buenas y donde aspiramos y ansiamos como misioneros, como posadeños, pero también como argentinos, que se acierte con los rumbos y donde se vuelva a priorizar en nuestro país la inversión en la producción y el trabajo y no tanto en el sector financiero. Creo que son las prioridades que tenemos que seguir discutiendo. La verdad que en nuestra provincia y en nuestra ciudad venimos trabajando permanentemente, co a co, con las distintas entidades que nuclean a los empresarios, a los comerciantes para ir encontrando soluciones que permitan campear esta situación. Obviamente muchas veces estas soluciones escapan a nuestras posibilidades porque la realidad económica golpea los bolsillos de la gente. Pero bueno, seguiremos trabajando, seguiremos intentando estar al lado. Dentro de poquito vamos a estar haciendo entregas de los fondos de crédito de emisiones que también intenta apuntalar al empresariado posadeño, así como lo viene haciendo la provincia y esperemos que esta situación se logre revertir. Ahora, estamos en un país donde las acciones que se vienen llevando a cabo en materia económica no son buenas y lo peor de todo es que lo termina pagando la gente.